Vamos a cantar con toda nuestra fuerza Cántalo fuerte Los cielos cruclaban tu gloria Hablan de tu majestad Los cielos cruclaban tu gloria Hablan de tu majestad Te alabaré con todo mi corazón Nada me falta ser mirado estás Te alabaré con todo mi corazón Nada me falta ser mirado estás Y no me la beso Tus maravillas Y no te abreso Tus milagros son Tú me diste nueva vida Me salvaste con tu amor Iluminaste mi camino Y te brida el corazón Tú me diste nueva vida Me salvaste con tu amor Iluminaste mi camino Y te brida el corazón Los cielos cruclaban tu gloria Hablan de tu majestad Los cielos programan tu gloria, álame tu majestad Te alabaré con todo mi corazón, nada más faltas en mi lado estás Te alabaré con todo mi corazón, nada más faltas en mi lado estás Inúmerame son tus maravillas, incóndame son tus milagros son Inúmerame son tus maravillas, incóndame son tus milagros son Tú me diste nueva vida, me salvaste con tu amor Iluminaste mi camino, diste vida al corazón Tú me diste nueva vida, me salvaste con tu amor Iluminaste mi camino, diste vida al corazón El mar, las estrellas, la luna y el sol Todo lo que refiere, alabe al Señor El mar, las estrellas, la luna y el sol Todo lo que refiere, a la canción Tú me diste nueva vida, me salvaste con tu amor Iluminaste mi camino, diste vida al corazón Tú me diste nueva vida, me salvaste con tu amor Iluminaste mi camino, diste vida al corazón Oh, 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 oh Yeah Yeah Aleluya Aleluya Gracias por ver el video.